¿Qué pasó? Escucho, escucho. No, no, estaba diciendo, estaba diciendo a Jessica que a lo mejor salió y ya retorno para que sean los tres minutos. O sea, para que se vea la interacción. Comentamos a ellos que probablemente sea así, que el gobernador les pregunte algo y pues ya ellos sobre la marcha tendrán que comentar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quieres tener más gente al momento de la participación? Ok. Espérense. Les doy Q, por favor. 5, 4, 3, 2. Buenas tardes, señor gobernador. Yo soy Luis Antonio Trujillo Villaseñor. Estuve en la escuela telesecundaria Vicente Guerrero del poblado de Pocté. Tengo 14 años y estoy muy feliz en esta escuela. El internet, el nuevo internet que acaban de poner para que podamos tener acceso. Es muy bueno. Es rápido. Tenemos muchas más oportunidades que antes para hacer nuestras tareas. Tenemos más, tenemos más, tenemos más, tenemos más acceso a, a videos, a videos educativos específicamente. Sí. Google, los buscadores. Google, Yahoo, Bing. Después de la intervención del alumno, viene el director con unas palabras y tenemos pensado igual que le diera unos segundos a un comité de padres de familia. Pero ya depende de lo que ustedes nos digan ahorita. Muy buenas tardes. Es muy bueno. Por favor. bueno pues ya nos quedamos así que sigan sonriendo ok mientras vemos que van a hacer por favor dale escape nada más y empieza a mostrar la hora del código y que uno a uno ahorita como solo traemos una máquina uno a uno vayan haciendo los ejercicios y ahí les vamos soplando las respuestas ok bueno ahí dice léeselos Lenny por favor me puedes ayudar a atrapar el cerdo malo aplica junto a un par de bloques avanzar y presionar ejecutar programa para ayudar a llegar ahí aquí vamos a dar aceptar y quien quiere pasar a ver enséñales como se hace una demostración gracias 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 gracias